El despeje es de Wilson, hace falta Gray al córter, ha golpeado en la cara Mientras iba por el balón, el colegiado sueco no dijo absolutamente nada Y atención porque Donaghi llegaba en buena posición Toni y gol, gol de los irlandeses Se quedaron parados y dejaron llegar a Wilson Y acaban de marcar a los 11 minutos, Irlanda del Norte el 1-0 A los 11 minutos, el 1-0 a cargo de Kevin Wilson Y ahí tienen a los seguidores irlandeses, observan como Donaghi envió ese balón a Wilson Llegó Toni muy justo Saca de Ray, ha cortado el Giner Zana Al andar Guerrero Balón de Guerrero A la corta y Salinas acaba de empatar Acaba de empatar Julio Salinas El balón le quedó ahí a Julio Salinas Y acaba de empatar Salinas A los 21 minutos El gol del empate a cargo de Julio Salinas Ese corner a la corta, lo vamos a ver ahí No fue bien despejado Observen como le llega rebotado el balón a Salinas Y ahí Tira fuerte con seguridad Y Salinas, ahí lo vamos a ver de nuevo Acaba de empatar el partido Es enormemente importante Guerrero Ahí están todos muy parados y es muy difícil Reglistein, Hierro Aldana Aldana para Ferrer El centro de Ferrer El remate de Salinas Y el gol de España El segundo gol de España Que acaba de marcar Salinas A los 26 minutos El centro de Ferrer Y el remate de Salinas A los 26 minutos España ha dado la vuelta al marcador Por medio de Julio Salinas Ahí vamos a ver de nuevo el centro de Ferrer Muy pasado, muy bien pasado No llega El central McDonald El capitán Alan McDonald Y remató fenomenalmente bien Julio Salinas al suelo Donde no pudo llegar Tony Wright Dos goles a uno para España España ha hecho lo más difícil Hasta el momento Que era dar la vuelta Al corta y a Giner Porque Tony sí está muy adelante Muchos riesgos jugando con dos defensas Como se vio en ese gol del 2011 Guerrero Guerrero Extraordinaria la acción individual De Julen Guerrero Que ha parado muy bien Tony Wright Ha parado muy bien Tony Wright El disparo de Julen Guerrero Ahí lo vemos de nuevo Julen Guerrero Buscar espacios Está bien eso Es uno contra uno Se hace Julen Guerrero Para salir de ellos El disparo de Julen El balón que le llega a Hierro Y tercero Acaba de marcar Fernando Hierro El tercero Que bien ahí Fernando Hierro El 3 a 1 a los 41 minutos Como consecuencia de un corner Dos goles ha marcado España No directamente del remate de corner Pero sí como consecuencia de ellos Ahí Fernando Hierro Y consigue el 3 a 1 Para la selección española Dos goles de Salinas Uno de Fernando Hierro Maldana Maldana Guerrero Guerrero Tiblando bien Buscando buenas acciones Kiko Primera intervención de Kiko Kiko Y Ferrer Ha disparado fuera Ante ese balón Que le había dejado Kiko Pero al momento yo creo que De las mejores cosas Que ha ofrecido este partido Son las acciones de Julen Guerrero Ahí vemos de nuevo El balón de Kiko El disparo defectuoso En esta ocasión de Ferrer Muy bien en las acciones individuales Y buscando los huecos Beguiristain Salinas Salinas Beguiristain Beguiristain Se le fue el balón A Chiqui Beguiristain La mejor jugada de ataque De la selección española A los 16 minutos Ahí lo tienen Entre Aldana Y Chiqui Beguiristain Cortado Bien ahí Toni Le tuvo Le quitó el balón Fleming El balón le llega ahí a El disparo de O'Neal Le dejó muy bien ahí Hughes A O'Neal Disparó alto De nuevo el disparo Y ahí está Toni Beguiristain Salinas El balón para Beguiristain Beguiristain Guerrero en buena posición de disparo Guerrero Y se le fue ligeramente arriba Estaba pidiendo Aldana en buena posición Optó Guerrero por el disparo Lo está intentando Y yo creo que lo está mereciendo Sacar fruto Esas buenas jugadas Los recortes Los regates Y voló bien Wright Cuando juega Hierro Ha salido muy bien Ferrer Ferrer con Tagar Y ha habido falta de Ferrer Y ha habido falta de Ferrer A Tagar Luego ya Ferrer Lanzó a puerta Cuando la jugada estaba anulada Ahí vemos la falta El agarrón de Ferrer Muy peligrosas Porque es muy hábil Ustedes ven como lleva Prácticamente a todo el equipo Detrás de él Grey El disparo de Grey Fuera La intercepción de balones En esa zona de medio campo Con apenas dos o tres hombres En la selección española atrás Crea peligro Sobre todo por la calidad técnica De ese hombre De Michael Hughes El córner El balón Le llega A Donaghi Estuvo atento y rápido Salinas El partido finaliza Con la victoria Por tres goles a uno De la selección española Frente a la selección De Irlanda del Norte